Bien, buenas tardes chiquillos, ¿cómo están? Tenemos que limpiar un poquito acá la pantalla, que estaba en la otra clase Ya, aquí está, estábamos con el primero medio Vamos entonces a, vamos atrás Esperemos un ratito, voy a acomodar entonces las pantallas Bueno, aprovechando, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, espero que sí, espero que sí, espero que sí Ya, algunas dudas con respecto a las acciones que tomamos Ayer, 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 ayer Espero que no, espero que no, espero que no Ya, tanto Sofía y Ay, 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 ay Juliana, ya tienen su nota, ya tienen su nota Ya, ya revisé entonces el Su Su infografía y está todo bien, todo bien Siete para las dos, excelentes trabajos, excelente Ya, las chiquillas ayer me preguntaron entonces por sus notas Y las acabamos de poner, poner, poner Ya Aprovechando, aprovechando ya que están llegando todos Están llegando todos Ya, vamos a ver acá, 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 acá Ya Recordemos que tenemos gente, que tenemos gente que está haciendo por un lado Ya, los trabajos atrasados Ya, los trabajos atrasados que les pusimos un nombre Déjame acordarme del nombre, la restitución Hola, profe Hola, 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 hay gente que está haciendo la restitución Y hay gente que está terminando entonces el acta de investigación Recuerden que el día viernes entonces está el último plazo para todo eso Para todo eso Tanto para, para Entonces modificar el drive En el acta de investigación Y tanto para Hacer las actividades de De El El classroom para quien lo requiera Las notas de restitución Aquí está toda la gente Toda la gente Bien Para los que están en este nivel Los que debían nota Y si no hacen esta actividad Se van a quedar en la asignatura ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Para los que están acá Para los que están acá ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Veamos a ver si hay algún Alguno de ustedes que está aquí Está la Consuelo Está Delán Está Juliana Yo me puse a repasar el libro anoche Y encontré todas las referencias Que te puse al Starter Pack Ah, esa es la idea Esa es la idea ¿Y del meme? ¿Del meme? ¿Del meme? No me acuerdo cómo era el meme Ya pues Si el meme también está intencionado Ya recuerden que hoy día En la tarde entonces Tienen la prueba del libro Del libro No veo a nadie De la restitución hoy día No veo a nadie No veo a nadie Llegó el profe Pablo También para Para quizá darnos Alguna Alguna instrucción Vamos a esperar Ahí llegó la veneno Voy a preguntar a la veneno Por mientras se va a conectar El profe Pablo Entonces ¿Ya? Veamos Veamos si está ahí El profe Pablo ¿Profe Pablo? ¿Profe Pablo? ¿Está ahí? Ya, bueno Ya nomás va a intervenir El profe Pablo Entonces Bien Recordemos que Tenemos entonces La restitución acá Y Belén ¿Belén estás ahí? Belén Necesito Necesito Acá Ya Belén Sabes lo que es la restitución ¿Cierto? Belén Belén Sí ¿Qué tienes que hacer? A ver Cuéntame un poquito Para ver si está todo eso claro Tengo que hacer El cuestionario ¿Cierto? Sí, muy bien Muy bien Los dos cuestionarios ¿Qué debes? ¿Qué debes? ¿Qué debes? Tienes que hacerlo acá Porque si no Está peligrando tu nota ¿Ya? Esta Belén aquí está En los dos En los dos Ya por favor Belén Y a sus compañeros también Que están En este Están restituyendo su nota Porque Por el que motivo Yo sé que a veces Uno falta y todo ¿Ya? Pero hay que evaluarnos bien Entonces Hasta el viernes Tenemos plazo para eso ¿Ya? Gracias Belén Gracias Belén Vamos a continuar Yo les dejé de todas formas Las instrucciones acá Y les dejé también El video de la clase Anterior ¿Ya? Les voy a estar dejando Las clases acá también Por si acaso Por si acaso ¿Ya? Bien Veamos a lo que nos convoca El día de hoy El día de hoy El día de hoy ¿Ya? Tenemos que ver Entonces El trabajo con El abstract de investigación Recordar que lo que son Las comunidades de aprendizaje De las comunidades especializadas Y dar pie Dar pie A esto que les voy a mostrar Ahora Dar pie a esto que les voy a mostrar Ahora Que todos tienen que hacer ¿Ya? Recuerdan que yo les dije Que había un trabajo final ¿Ya? Ese trabajo final Está acá 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 Y hoy Les va a llegar Entonces El correo Del trabajo final Que lo vamos a hacer Por partes Por partes Por partes ¿Ya? Veamos aquí Veamos acá Trabajo final Aquí yo tengo una carpeta Que hice ayer Y aquí Y aquí están Y aquí están Todos los trabajos finales De cada uno de ustedes De los treinta Que son ¿Ya? Hice treinta Treinta Archivos de Drive Para que trabajen Para que trabajen de forma Individual Individual Todavía no les mando La invitación de estos Se los voy a mandar En la tarde En la tarde ¿Qué es lo que es esto? Me podrán decir El trabajo final Vamos a ver aquí Voy a abrir uno Voy a abrir el trabajo final Entonces de Sofía Sofía está ahí Aprovechando Sofía Sofía Aguilar Sofía Ya Sofía Mira Ya revisé Tu Infografía Ya Tienes un siete ahí Comenta Y Sofía Sofía Ya te voy a ocupar Como ejemplo acá Del trabajo final ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Bien Aquí está el nombre Ya Sofía Cuando le llegue El correo de este Drive Va a tener que poner Su nombre acá Aquí están Los objetivos del curso Y las instrucciones Fíjense aquí Dice aquí A continuación Te presentamos El archivo Compartido Del trabajo final Del primer semestre De nuestra asignatura El trabajo Es individual Por tanto A cada estudiante Se le asignará Un archivo Drive Con el contenido A cada estudiante Veamos acá Todos están aquí Y ya les va a llegar La invitación Todos están ahí Individualizados Bien Voy a continuar acá Este contenido Se irá actualizando Fíjense Con diferentes ejercicios Tanto de contenidos Como de aplicación Y escritura No olvides Estar atento A las actualizaciones Esto se va a ir actualizando Acá les dejé Una 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alternativas Que son con respecto A lo que vamos a empezar A ver ahora Ahora ¿Ya? Fíjense aquí Dice Item de respuesta única Destaca la respuesta correcta Con la herramienta Color resaltado Que está acá arriba ¿Ya? Por ejemplo Si yo quiero Anotar la A Como respuesta Anoto la A Y la voy a resaltar ¿Ya? Vamos aquí Con Ahí ¿Ya? No es la No sé No sé Ya pero Van a ir ustedes Trabajando Por ahora Las alternativas Las 7 Después va a haber Un trabajo de escritura Y algunos trabajos Más chiquititos Más chiquititos Que tienen que ver Con procesamiento De texto ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque necesito saber El desempeño individual De ustedes ¿Ya? Y lo voy a saber Cómo a través de Este trabajo En Drive ¿Ya? ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo Lo del trabajo final? ¿Ya? Sí, profe Ya, muy bien Gracias Sofía Gracias Sofía Necesito A ver Otra voz Otra voz Delani Delani ¿Estás tú ahí? Delani 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 Sí Ya, muy bien Delani ¿Qué entendiste del trabajo final? Cuéntame 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 Delani Cuéntame Que va a pasar Materia hoy Y hay que responder Esas siete preguntas Y destacar Muy bien Y destacar Este archivo Delani Se va a ir actualizando ¿No? ¿Ah? Sí Muy bien Muy bien Gracias Delani Esa es la idea Que cada uno de nosotros Tenga una nota final ¿Ya? Con ejercicios de escritura Y con ejercicios En este caso Como es el primero De resaltar La respuesta correcta ¿Ya? Vamos entonces A comenzar la clase Vamos a comenzar Chiquillos Pongan mucha atención Va a quedar esto grabado Va a ser la clase 1 Del trabajo final Esta Así que se las voy a dejar Después en el classroom ¿Bien? Trabajo 1 Entonces del trabajo final Bien Como es un trabajo final Es como Comillas Una prueba global Yo necesito ver Todo lo que hemos visto ¿Ya? Entonces necesito Veamos acá El objetivo Dice Producir textos De géneros académicos ¿Ya? Eso es lo primero Y buscar y evaluar Regulosamente Fuentes disponibles Esos son nuestros dos objetivos ¿Ya? Tenemos que lograr Lograr recordar entonces Qué es lo que eran Las comunidades especializadas Fíjense acá Vamos recordando Vamos recordando Cuando nosotros empezamos Con cuentos En esta clase ¿Ya? Yo lo que buscaba Con el cuento Es que ustedes Hicieran una lectura Mucho más profesional De un cuento Por eso les pasé Materia Por eso les pasé El esquema extancial De Grey Más Por eso avanzamos Por ejemplo En la lectura semiótica Y empezamos a hablar Del cuento De otra forma ¿Ya? Si ustedes se fijan Construimos Una comunidad especializada A partir De ese cuento ¿Ya? Entonces Fuimos viendo Contenido especializado Fuimos viendo autores Fuimos haciendo Por ejemplo Un trabajo especializado Con una infografía Que aborda Todo esto De la comunidad especializada ¿Ya? Veamos acá Dice Formadas por especialistas En un área Especialistas Yo quería que fueran Ustedes De leer el cuento De forma Actancial ¿Ya? Y lo logramos Lo logramos En muchos casos Dice abordar Distintas áreas Del saber En este caso Eran distintas áreas De De Un cuento Por ejemplo De una lectura Novedosa Del cuento Una lectura Especializada Eso es lo que Utilizan un lenguaje Técnico De un vocabulario Especializado ¿Ya? Un lenguaje técnico Y especializado Veamos acá Veamos acá Veamos a ver Preguntémosle Al Maxi Maxi ¿Estás ahí tú? Maxi 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 Rápido Si no lo alcanzo Ya Ahí está Maxi Con el chat Ya Maxi Espérenme un ratito Que se me quedó pegado Ay Espero que me quedan pegados Ahí sí Ya Ahí sí 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 Vamos aquí Chat Ah No No tenías pegado No sé qué he pegado No sé qué he pegado No sé qué he pegado A veces me sé Si estoy pegado Escucha Ya íbamos como avión Pero estamos pegados No No Ya Ya Ahora sí Estoy No Estoy pegado No Esto se bogeó No se ve Yo no lo veo Al menos Ah ya No me veo No me veo Pero me escuchan Ahí se ve Y está No está pegado Ya ya Gracias Gracias Maxi La pregunta que te iba a hacer Es la siguiente La siguiente Parece que estoy pegado No Ya 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 Ahora sí Voy a apagar un ratito La cámara Para Para que no esté tan pegado A ver Ya Ya A ver Esperemos A ver ahí Esperemos 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Me veo Sí 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 Me veo Ya Bueno Vamos a A pasar la pregunta Maxi Porque si no Va a quedar muy descontextualizado Ya La pregunta que le iba a hacer Al Maxi Es la siguiente Dice Utilizo un lenguaje técnico Ya Y Lenguaje técnico Por ejemplo Como la lectura semiótica O por ejemplo La análisis actancial Esos dos elementos Son lenguaje técnico Ya Y entonces Lo logramos hacer Por medio de Esta lectura especializada Del texto Dice Comunidades especializadas Se forman en instituciones De educación formal Ya En el colegio O en la universidad Se utilizan Y producen textos Especializados Para difundir Un nuevo conocimiento Bien A partir de la lectura Del texto A partir de la lectura Del cuento ¿Qué Qué Texto especializado Producimos? ¿Ya? Vamos a ver Vamos a acá Vamos a acá Preguntémosle A A A A A A A Yarla ¿Yarla estás ahí tú? ¿Yarla? Sí, sí Ya Yarla Nosotros leímos un cuento ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ajá Ajá Ya ¿Y qué 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 texto Especializado Producimos A partir del texto? ¿Qué texto Producimos A partir del texto? Hicimos algo ¿Te acuerdas? ¿De el cuento? Sí A partir del cuento Leímos el cuento Y después hicimos otra cosa ¿No? ¿Qué tú graficaste con el Canva? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Ah, la infografía Ya, muy bien Muy bien, muy bien Eso fue lo que hicimos ¿Ya? Muy bien Consuelo Muy bien Muy bien Yarla Nosotros entonces A través del conocimiento especializado Hicimos una infografía Eso fue lo que hicimos en el curso ¿Ya? Fijémonos acá Yo lo que estoy haciendo en este momento Es hacerlo reflexionar Sobre lo que hicimos El primer semestre Primer trimestre Ante comillas Ya, que fue formar la comunidad especializada Dice Consultan fuentes reconocidas U otros investigadores E instituciones de renombre Esto es lo que estamos aprendiendo ahora A buscar fuentes ¿Ya? A buscar fuentes Eso es lo que estamos haciendo ahora ¿Ya? Entonces creamos la comunidad especializada Y nos faltó esto Que es el segundo paso Buscar fuentes especializadas Para respaldar nuestra información ¿Ya? Yo se las di Aludiendo por ejemplo A los autores Ya recordemos que vimos a Vimos a Cortázar Vimos también a Borges Vimos también a Greimas Que fueron nuestros elementos especializados En el curso Dice Presentan pruebas o evidencias Claro Hicimos entonces la infografía Y reciben reconocimiento Ustedes tuvieron entonces Una nota a partir de la infografía ¿Ya? Dimos la vuelta de todo Lo que es una comunidad especializada Y eso es lo que yo quiero Que nosotros vayamos aprendiendo Ustedes van a tener este curso En tercero medio Y en cuarto medio ¿Ya? Y este proceso ¿Ya? De abordar distintas áreas De saber De producir textos Lo vamos a vivir Siempre 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 Va a ser este círculo El que vamos a hacer Un círculo De producción textual Si ustedes se fijan ¿Ya? Y esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Que vayamos entonces Trabajando de esta forma ¿Bien? Una de estas fuentes Reconocidas Es el abstract Del paper académico ¿Ya? Vamos a ver este pequeño video Y vamos a resolver Cuáles son las características ¿Ya? Del paper académico Voy a pausar un ratito La La grabación Muy bien Ahí teníamos entonces El video sobre el abstract ¿Ya? Uno es un breve Que representa Las principales ideas De un trabajo investigativo Cuando hicimos El El acta de investigación Yo les pedí Les pedí Que se fijaran bien Bien En el abstract El abstract Entonces Es lo que va a mostrar ¿Ya? La síntesis investigativa ¿Ya? Es una muestra Muy pequeña Muy pequeña De lo que nosotros Vamos a leer A partir del artículo Investigativo ¿Qué quiere decir esto? Que yo les voy a preguntar Tanto en las alternativas Del trabajo final Como Como En la escritura Del trabajo final ¿Ya? Los elementos De una abstract Investigación ¿Ya? Dice Tiene que recoger Hechos y datos Por tanto De carácter objetivo Comprensivo e independiente Una persona no experta En el tema Puede comprenderlo Fácilmente ¿Ya? Ese es el gran desafío Que tenemos nosotros Comprender Los Las abstracts De investigación Debe ser preciso Debe ser preciso Y coherente Y priorizar Lo más importante Y tiene que ser Atractivo al lector Como decía ¿Ya? Un abstract Es una especie De sinopsis De trabajo científico Generalmente Se escribe Al final De la investigación Bien Eso es Ustedes hicieron ya Una sinopsis A través de 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 la infografía Hicieron una sinopsis Del cuento ¿Ya? Ahora Tenemos que trabajar Las mismas habilidades Pero Pero En un texto Que es objetivo Y que es científico Esa es Entonces El desafío ¿Ya? Redactar un abstract A partir de los datos Entregados ¿Ya? Ustedes van a tener Un ejercicio similar A este que está acá ¿Ya? Yo les voy a entregar Entonces Datos desordenados De una investigación Que están aquí Están todos los datos acá Y Ustedes van a tener Que ordenarlos Como si hicieran ¿Ya? Un abstract De investigación Eso es lo que yo Les voy a pedir En el trabajo final Junto con otras Actividades de escritura ¿Ya? Pero De esto se va a tratar Lo último que vamos a hacer En este semestre Antes de que termine Antes de que termine Entonces El semestre Nos vayamos de vacaciones De invierno De invierno Acá abajo Acá abajo Hay un modelo De escritura ¿Ya? Ya se los voy a mostrar Estoy borrando aquí un poquito ¿Ya? ¿Qué es lo que es Este modelo de escritura? Yo voy a tener Que trasladar Entonces Estos datos Estos datos Los voy a tener Que trasladar ¿Ya? Hacia la escritura De este pequeño Párrafo ¿Ya? Un párrafo Bien ordenado Un párrafo Bien escrito Bien escrito ¿Ya? ¿Por qué estoy Haciendo esto? Porque Les va a ayudar A ustedes A poder sintetizar Información ¿Ya? Y les va a poder Entonces También Ayudar a ordenar Todos los datos Indagación Para responder A la siguiente Pregunta O hipótesis Escribirá Ahí la hipótesis Para ello Se investigaron Áreas Como Esta investigación Permitió Identificar Algunos conceptos Relevantes Tales Como ¿Ya? El conjunto De la información Recabada Construida Permitió comprender La complejidad Del fenómeno D ¿Ya? Tratemos de hacer Uno rapidito 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 ¿Ya? Dice En el presente trabajo Se realizó una investigación Que obtuvo como objetivo ¿Ya? Pensemos Pensemos En lo que hicimos Antes con los cuentos ¿Ya? Pensemos en eso Pensemos en eso ¿Cuál habrá sido El objetivo De leer los cuentos? ¿Cuál habrá sido El objetivo De leer los cuentos? ¿Ya? Yo lo voy a contestar Un poquito difícil ¿Ya? Dice En el presente trabajo Se realizó Entonces Una investigación Que tuvo como objeto ¿Ya? Buscar ¿Ya? Por ejemplo Yo pondría aquí Buscar Buscar Eh Un Una lectura Semi-profesional ¿Ya? De un cuento De un cuento Eh Fantástico Asignado ¿Ya? Se efectúa Una indicación Para responder A la pregunta ¿Cuáles son Los elementos Del cuento Fantástico ¿Ya? Que se pueden Graficar Mediante Un análisis Actancial O semiótico Eso sería Lo que iría Acá Para ello Se investigaron Áreas como Semiótica Como esquema Actancial ¿Ya? Como elementos Propios Del género Fantástico Como el terror Y el horror Por ejemplo Fueron todos los que Nosotros Fuimos indagando Esta investigación Permitió identificar Algunos conceptos Relevantes Tales como ¿Cómo? Vamos acá Vamos acá ¿Ya? Eso cuando se tiene Que mandar ¿Ya? Esto lo vamos a ir Haciendo ¿Ya? De manera Periódica ¿Ya? Lo primero que yo Quiero que ustedes hagan ¿Ya? Va a ser Dar el inicio El trabajo final Yo les tengo Que mandar Les tengo Que mandar Ya La invitación Al Drive Eso es lo que Tengo que hacer Porque Como les comentaba Vamos a resolver Al tiro La pregunta De Sofía ¿Ya? Todos ustedes Ya tienen Van a tener Asignada Un archivo En Drive Y en los cuales Tienen que responder Las preguntas Que estén ahí ¿Ya? Las clases Entonces Van a ser Con respecto A la resolución A la resolución De cada uno De los elementos Que yo les voy A poner acá Cada vez que vamos A ir avanzando Yo voy entonces Copiando y pegando Ejercicios nuevos Al trabajo final Esa es la idea Esa es la idea Nos queda muy poquito Muy poquito Muy poquito Así que Ahí vamos a tener Que estar Entonces trabajando Constantemente Constantemente En el trabajo final Bien Volvamos acá Volvamos acá ¿Ya? Esta indagación Permitió identificar Algunos conceptos Ya como Literatura fantástica El horror El terror Y varios conceptos Que vimos también Como comunidad especializada Dice El conjunto de la información Recabada Construida Permitió comprender La complejidad Del fenómeno ¿Ya? Hoy me he quebrido Ahí sí La complejidad Del fenómeno De la literatura Fantástica En relación Por ejemplo A El análisis De actancia ¿Ya? Si ustedes se fijan Ya Hablándolo Yo pude Modelar El abstract De investigación ¿Ya? La idea Es que ustedes Cuando tengan Ya todo el material Vayan ustedes Modelando El abstract Y escribiendo Cómo sería Una investigación Real ¿Ya? Eso es lo que yo Quiero que ustedes Logren Una investigación Real ¿Para qué? Para ir adentrándonos Entonces A esta comunidad Especializada Que tenemos En nuestro curso Bien Vamos a sintetizar Lo que vivimos Hoy día Lo que vivimos Hoy día Fue entonces Recordar Cómo construimos La comunidad Especializada En relación A los cuentos De terror Vimos lenguaje Especializado Hicimos productos De investigación También ¿Ya? Y lo que nos queda Es revisar fuentes Fuentes de investigación Y uno De De los Textos Que salen En un En un paper De investigación Es un abstract ¿Ya? El abstract Es el resumen De la investigación Y lo que yo quiero Es que ustedes En el futuro ¿Ya? En el futuro Muy cercano ¿Ya? Cuando Yo les diga Ya en el trabajo final Ya está entonces El trabajo Del resumen De la investigación Ustedes lo tienen Que realizar ¿Ya? ¿Cómo lo van a realizar? Con estos elementos Con estos Yo les voy a dejar Los datos desordenados Y ustedes van a tener Que reescribir Entonces Un modelo de abstract Eso es Eso es ¿Bien? Ya chiquillos Llegamos entonces Al final Recuerden que la tarde Tienen su Tienen su prueba ¿Ya? Fíjense en el starter pack Que les va a ayudar Mucho entonces Hacerlo Este starter pack Y el meme Que les dejé De los Simpsons Son la clave ¿Bien? Chiquillos Espero que se vayan entendiendo ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? 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 Espero que se vayan entendiendo Este es nuestro trabajo final ¿Ya? Muy bien Muy bien Muy bien Para los que Les falta Recuerden que el viernes Terminamos con Lo de La restitución Y con la De los actas De investigación Que faltaban ¿Ya? No se olviden de eso Que les vaya bien En la prueba Chau 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 Nos vemos Bien ordenaditos Bien ordenaditos Que les vaya bien En la prueba Chau 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 chau